Pues, si puedes hacer su presión, el que tengo delante mío, loco. Hay un pavo aquí, hay un pavo aquí contigo. Sí, sí, claro, es el que le quiero pusiar yo, pero... El de los drones. Muerto. A ver, tía, fue aquel del motor. ¿Veis al otro delante? Sí, hay otro detrás, me da con la cueneta. De Soundy, no me jodas, pero capi la cobertura ahora. Muerto, muerto, muerto. No, es que son cinco personas. Que son cinco. En total. En fuente con los preáguinos. Pero que había cuatro puntos, loco. Sí, sí, que sí, son cuatro. No, o sea, pero estaba el de la fuente tuyo, el que más dé, o sea, el que más roca. Ah, tiro, que están solo y están entre ellos, tío. No, 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 no. ¿Otro muerto? ¿Otro muerto? Me queda todo delante. Apenestrativa, por la puta. Sí, no le queda. No tengo bala, no tengo bala, capi, no tengo bala. ¿Otro muerto? Me queda el corte, me queda el corte, ando más. Voy a poner, voy a poner. No. Paco ligero. Me queda el corte. No, no, no. Especial. Me ha tocado el lado delante. Me tiene un hambre en la caja. Si no se mueven, vuelan. Tú no te muevas, tú no te muevas No muevo Jesus Yo tiro granada Y no se muere Otro mes El tiro de granada Va con la doble cañón Y no me va a enterrar Va tío eh Baila conmigo venga